Allá vive mi tío Fina y ahora vamos para con mi tío Horaquio. Voy grabando en vivo. Allí está la casa de mi tío Ramón. Ahí está. Ramón Mercado Barrancas. Esta es la de Pelusín. Esta es la de Pelusa. ¡Aurelia! Aquí vive Nachín. ¡Don Nacho! Esta es la iglesia apostólica. Aquí quién sabe quién vive pero vive alguien. Era la casa de mi tío Mariano. Sí, este era de mi tío Mariano. Allá está la antigua tortillería. Quién sabe si funciona pero está muy solona. Y esta es una cancha que ya está muy descuidada pero era la cancha donde venías a bailar. Tú ya sabes quién venías a bailar aquí. ¿Tú sabes a quién le hacían la quebradora aquí? ¿A quién? Alguien bailaba aquí. ¿A quién le hacían la quebradora? Yo estaba en esta cancha y no era a mí. A ver qué funciona en la música. Agua purificada Durango. Sanaduría. Ahí está la Maliona. Acá está, de este lado. Esta es la barroca. Esta es la casa de la Maliona. Esta es la casa de la Maliona. Esta era la casa de la Maliona. La casa de la Maliona. Y la casa de mi teatrina, mira. Esta era la de mi teatrina. Esta era la de nosotros. Y ahí vivíamos nosotros. ¿Esta? Sí, en ese. En ese caselo. Pero mi papá se lo tomó todo. Ya vivíamos en aquella casa pero mi papá se tomó. Se tomó el dinero. La casa de la Irmi Rodolfo. La casa de Lelicheo. Esta es la casa de Lelicheo. Y ahí ¿quién está? Aquí llegamos a la casa de mi tío. Laco. Mucho, todos. Todo ese dinero. Por eso semos pobres. Porque se los tomó.